Buenas aquí, robo a todos ustedes, estamos en el tercer episodio de una nueva historia en TVD Pero bueno, como no se sabe el nombre del servidor aún, pues no, el título no está puesto ni TVD, ni mierda, ni nada Cuando hagan todo lo que habían prometido que iban a hacer, que si sorteos de Pikaman 9, que si de Almas, que si de no sé qué Que si iban a poner entre un sorteo el nombre del servidor, cuando haga eso pues ya tendremos el nombre completo de la serie Pero como aún no está, pues no lo tenemos Y bueno, como veis, estoy 36, ¿por qué estoy 36? Porque he perdido mucho tiempo de la veo Aquí hay gente que no pierde tiempo de la veo, como Taller, está a 65 No, en verdad no, más que nada hasta que lleguemos al nivel 40 y poco, que tengamos ya el armado, ¿vale? Porque Taller va con todo lo de menes más la montura esta, así que vosotros sabéis, ¿no? Que se puede estar pegando desde arriba, etcétera, etcétera ¿Vale? O sea que hasta que no tengamos nosotros el militar, hay el militar, el armado, que podamos pegar desde encima Que serán dentro de unos 10 días, no empezaremos a subir lo que sería bien Pero cuando seamos 40 y poco, tengamos ya un equipo decente, porque ya estoy poniendo remedios para ganar Yang Tengamos un equipo medio decente, como os estoy diciendo Ya podremos subir perfectamente, rápidamente hasta el nivel 60 Nos empezarán a tirar campanas y las podremos vender abajo y cada vez que bajemos serán como un caca y medio o dos Y también nos empezarán a tirar bendiciones a los bichos, ¿vale? Y a todo esto, que aún no lo he comentado en el vídeo, pero ya lo estaré leyendo en el título Vamos a hacer la misión del caballo y terminar la página de Uriel del otro día, ¿vale? El caballo este le cuesta más de salir porque ayer leí un doma y falló también La mierda del doma A ver, por favor, quiero que salgas Quiero que salgas Sal ya Sal ya, ¿vale? Desde aquí, ¿vale? Le doy las gracias a Xnubio, ¿vale? A ver si lo encuentro aquí por los estos y veis como se llama A ver... Xnubio, ¿dónde estás? A ver, lagazo padre Lagazo padre, si es que hay alguien por ahí con un metin A ver... Xnubio, este, ¿vale? Porque me está ayudando en todo, ¿vale? Me ayuda a conseguir huevos mágicos Porque me ayudaba a romperlos y los que eran del nivel 10, que a mí ya no me daban nada Se lo daban a él y lo dejaban en el suelo para que yo lo recogiera Me está ayudando a sacar medallas Porque a mí ya no me dan Pero tranquilos que ya me he creado un medallero O sea, me está ayudando a todo A todo O sea, y es un chico que conocí Y... O sea, le doy miles de gracias Porque no todos hacen eso Tranquilos que ese favor ya... Ya se revuelveré yo Yo no soy de... De recibir y no dar, ¿eh? Que mal ha sonado eso Pero bueno, yo también doy, ¿eh? Vale, y ya estamos llegando Ese lleva... Un ancho... Un ancho más nueve ¿Pero dónde va el flipado ese? Soy yo aquí con mi luna Más mierda que otra cosa A ver, vale Bueno, vamos a ir al establo Vamos a ir al establo Y nos vamos a poner... Eh, a ver Lagazo padre Si estamos en CH1 Me dan lagazo Porque aquí a los inteligentes Se le ocurre poner las tiendas en CH1 A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, vale Hostia, que de tiendas, ¿no? ¿Un hierro? ¡500! ¿Pero dónde vas tú, mata? Antes me quedo yo 20 horas sacándolos Vale, bueno Cuando pare de cargar ya esto Vale A ver, tiene int algo Tiene int... Uno de mayo Ope A ver... Esto no tiene nada Lo que no sé es porque no deja... Hostia ¡500! ¿Estás loco? ¿Pero qué te pasa a ti por la cabeza? Vamos a ver Libros ¿Tenemos algún aura? No, 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 no Había una armadura, ¿no? Sí, 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 sí Había una armadura Armadura Sí, armadura 60 Luna ¡700! Pero, si lleva 3 días abierto el servidor con este 4 ¿Pero dónde vais? Yo flipo A ver Patapum Chinpum A ver Vamos al establo Sí, el establo está aquí Ya me iba yo para arriba para el teleport A ver Vámonos por aquí Vale Chicos del establo Eh, ¿cómo luchar? Mientras... Eh, parece que te he evolucionado Vale Eh, y tenemos que ir arriba A donde está el... El anciano este mierda Vale, nos vamos a echar la pota de estas 20 velocidades de movimiento Nos quitamos esto Y vale, a correr No voy a hacer la que hice en el meticeta Que fue bajarme el caballo para ponerme Berserk Más que nada el Berserk aún no lo tengo subido Pero no voy a bajar para echar rociadas Que yo siempre voy echando rociadas Que nunca lo he hecho Eh, pero corres que flipas Porque Echa la rociada Tiene 12 segundos de carga Pero cuando terminas de correr de la rociada Le quedan 6 Entonces estás echando rociadas todo el rato Y... Y pim pam pum Y coge Y el otro día veo un... A un GM Bueno, veo un GM Y hago la rociada Y digo Hostia, que este se creerá que estoy aquí con... Hub de velocidad de movimiento Le pongo por MP Eh, que estoy usando la rociada Y me dice Sí, sí, tranquilo y yo Madre mía Vale Al parecer Al parecer El murdrab en este top 1 Parece que ya no estaba usando el hub Porque ya no está subiendo casi apenas ¿Vale? Yo creo que Ya de tanto que se lo hemos dicho Y de tanto que se ha dado cuenta La gente que lo está usando Y de tanto que la... Que la... Que la ha puesto como hackero Pues yo creo que ya ha parado Pero Lo que estaban comentando antes por el chat Eh... Ahora no saldrá a ver Llamar Estaban diciendo El murdrab en ya ha dejado... No, porque he viajado El murdrab en ya ha dejado el hack No sé qué Y dice Y empezaron a poner todo Sí, pero ya sabemos todos que lo ha usado Y eso no va a cambiar De que haya sido un hackero No sé qué Porque bueno Ha conseguido el top 1 con eso Bueno Y a mí que me diga lo que quieran Porque yo lo he visto con mis propios ojos Que te acercabas Se paraba Moría Después volvías Tenía bicho Estaba pegando Se paraba Moría Pero bueno Y aquí tenemos el punto donde tenemos que ir Un comentario con el que me pude estar descojonando O sea Partiéndome de risa O sea como media hora Fue uno Que dijo Eso Un knob Ve ese punto Y se tira Veinte mil horas Para intentar llegar por la playa Dios lo que me pude reír Porque en verdad sí Tú ves el punto ahí Y dices Hostia Tengo que llegar ahí Tengo que llegar ahí Porque ahí está el momento que tengo que tocar Tendré que pasar por aquí Por aquí arriba Y Dios Qué risa lo que me pude reír Madre mía A ver Vale, vale, vale Vale Pues ya vamos a llegar Espero que me la acierta la primera Ya sabéis que si la acierta Se baje y se sube del caballo rápidamente Y a ver Como ya estoy viendo Habéis tenido vídeos de esta serie Seguido Y creo que este también lo voy a subir Hoy día 20 Que lo estoy grabando Os dije que el anterior El que subí ayer 19 Lo iba a subir hoy Día 20 Pero al final no Porque se me acumulan muchas cosas que grabar ¿Vale? Porque hay muchas cosas que grabar al principio Y no voy a estar esperando ¿No? Porque a lo mejor Si el vídeo que subí ayer Del 30 O lo subo hoy Que soy 36 o 37 Porque dentro de poco seré 37 Pues flipar Ahora cuando hagamos la misión Nos dará buena espe A ver Otra vez el lagazo No sé por qué me meto por CH1 Sabiendo que estaba en las tiendas Yo también soy subnormal Vale Eh Que ya estoy en bueno Mirad mi ranking 4 con Joder Puto lag 4 con Con 600 y pico Vale Ha logrado el entrenamiento Vale A ver Resultados Oh Oh A la primera Perfecto Perfecto Vale Ha alcanzado el nivel 2 Pues mañana haremos la de 3 Y me cago en todo Me cago en todo Me da que voy a Cortarme el otro CH A ver Bueno En cuanto a tarea especial Secreto de las piedras Llegada Ayú Biólogo Vale Vale A ver A ver Donde está El secreto de las piedras ¿Qué es esto? Eh Una pista que Vale El problema de las piedras Metin Ve a la mamorra Monofácil Y busca el monumento De piedra Hasun Vale Es el que está al final del todo Y es el que vamos a tener Que ir Así que Nada Voy a ir ya para City 2 Tique de monta Tique de monta Tique de monta Tique de monta Yo ya tengo caballo Pero me da igual Tique de monta Para mí A ver Era para alguien Si era para alguien Yo lo dejo Se lo habían dejado en el suelo Para alguien A ver si lo piden No No lo piden Vale Perfecto Perfecto Tu caballo Es Oh 95k A ver Lo que han puesto por aquí Ambos Ambos 20k 20k Está A ver Lo vamos a decir por el gremio Para A ver si está Ah No está Vale Yo creo que se lo voy a comprar Y se lo voy a vender después A A narco Porque es Es ninja Y después se lo diré Y me ha dicho que si no me sube el El giro a la primera Él tiene un olvido para darme Así que nada Nosotros le daremos un ambush Que 20k Suelen costar más O suelen no haber En tienda directamente Así que le vendrá muy bien Yo no sé por qué al salir Me da lag Si supuestamente estoy dejando ya las tiendas Así que me he tenido que ir hasta mejor Vale señores Pues cuando Llega la mazmorra de monos Para hacer el camino Quedarme engancha O morir 20.000 veces Y corríes un rato Vuelvo Hasta ahora Vale chicos Pues ya estamos en la entrada Y me estoy girando por un mapa de Google Porque yo no me acuerdo De cómo llegar Y a ver si no nos perdemos Vale A ver que lo vea por aquí Vale Supuestamente tenemos que ir por aquí Ahora mismo Me estaré equivocando Y será por el otro lado Y mucha gente lo sabrá Y empezará ¡Ruaba! ¡Queda por el otro lado! ¡Te mato! ¡No de mierda! No sé qué Vale ¿Quién está me tirando aquí? ¡Eh! Y un 18 lo da todo Pues le voy a traer todos los bichos Y se va a morir Mira, 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 mira Mira, mira Como pegue Como pegue Está fuera ¡Uah! Se lo va a quedar Vale Ahora hemos pasado esto Tenemos que ir La primera a la izquierda No hay más otra cosa Que ir a la izquierda A ver Espero que no me... ¿Cómo se dice? Que no me loulen Eso sería en LOL Que no me relantericen O... ¡Vamos! ¡Eso mismo! Lo que no quería El retardo Que no me retarden A ver Más de lo que estoy No sé pa' qué A ver Vale, vale ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Mierda! A perder puta experiencia A ver ¿Cuántas veces morimos más? Parecemos ¡Boooh! A ver Que encima voy mirando el mapa Al final la cagaré ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Claro! No tengo potas No tengo nada puesto Pues normal que muera Y encima con el caballo Ahora para sacarlo Media vida Veremos Veremos al final Veremos lo que va a pasar Me voy a poner hasta el escudo Me cago en todo Me cago en... ¡Boooh! ¡Qué rabia! Tú, Rocía De tomar por culo Y espérate Como me perderé el camino ¿Y cómo que no puedes salir? ¿Cómo que no puedes salir? Me cago en... Tú todo Así vamos mal, ¿eh? Así vamos muy mal Muy mal que vamos a morir Muy mal que vamos a morir A ver ¿Cómo que no puedes llamar el caballo? Me voy a cagar en... Todo No, no, no Enganchados aquí no Enganchados aquí no Enganchados aquí no Pues mira Os mato de tomar por culo Yo también muero Pero también habéis muerto Y hemos perdido experiencia Tenía la bola entera La bola entera tenía Tomar por culo Y otra vez que pierdo experiencia Y otra vez que pierdo experiencia Y ahora sales caballo Ahora sales Me cago en tu vida A ver Uff Qué mierda es venir aquí Sin vertical y sin nada A ver Primera derecha Ya a ver Uy Casi me he quedado ahí pillado otra vez Y ahora veréis Ahora veréis cuando lleguemos al mono roca Cuando tengamos que llegar Veréis que risa A ver Supuestamente ahí tiene que haber un portal Supuestamente Vale Ahora veréis que risa Porque vamos a llegar Y no le vamos a poder ni pinchar ni nada Yo sé que hay que pinchar a la parte de abajo Si no no va Pero me cagaré en todo Porque ya he perdido Ya he perdido Más de 10% de experiencia Estamos locos O qué nos pasa A ver Cómo pasamos por aquí en medio Vale Vale Que nos hemos quedado enganchados Ya me he quedado sin podas rojas Me tengo que meter el elixir Vale Ahora tenemos que ir a la izquierda Izquierda Después un poco para arriba Y tendría que haber un portal A ver si estamos yendo bien Si hay aquí un portal Ya está Vale Sí Hay portal Por lo menos no nos hemos perdido Bueno Lo que dice el mapa El mapa me está troleando Y aparecemos en la entrada Veremos A ver Es que he perdido 10% de experiencia Que me cuesta sacarlo 20 minutos Matando grupo por grupo en negros Sí Así le veo yo Grupo por grupo en negros Uff Qué rabia Che Qué rabia A ver si llegamos ya Uff Supuestamente pasamos eso Y está Estoy preparado para que nos violen ¿No? No tengo vertical No tengo nada Me estoy pensando hasta poner una puta defensa Porque es que nos van a violar el ojete A ver A ver A ver si entramos Vale, 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 vale ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la puta piedra? ¿Dónde está la puta piedra? Vale, vale, vale Vale Pinchamos Pinchamos antes de morir, eh Si no pinchamos antes de morir Le hemos cagado Vale, vale, vale Vale, ya está A descripción del monumento de la piedra Haces una copia rápidamente Pues ya la he hecho El secreto de la piedra Uriel Tiene la razón Verdaderamente hay una descripción del monumento de la piedra No pudiste leerlo Pero al menos hiciste una copia Llevas tu nota sobre él Normal que no podía leerlo Si vienen aquí a hacerme un bukaque Pues sí, pues eso estaba lleno de alguien que también la había pinchado Pero menos mal que le pincha abajo Que es donde hay que pincharle Y rápidamente me la ha dado Si no, o sea Había perdido ahí 20.000% de experiencia Pues nada Ahora tenemos que volver a Uriel Hay aquí un metin Hay aquí un metin Pues nada Voy a hacer este metin Y cuando vayamos a volver a Uriel Bueno, vale Así que nada Bueno chicos Pues antes de llegar al Uriel Vamos a hacer una parada En el biólogo este Porque tengo ya las misiones de los dientes de orco Ayer entregué uno Le ve ando en negro salen Y me salieron dos más ¿Vale? Y ya puedo entregar otro Y espero que me lo acierte El primero me lo acertó Y este también me lo vas a acertar La que sí ¡Oh! De gran calidad Me faltan ocho Después será cuando se me atranque Bueno, acabo de ver un suscriptor Y me dice que le dé gremio el detalle No sé qué Me dice Pero si lo abrió ayer No sé qué Pero qué pasa Que mirar ¿Vale? Eh... Tiene nivel 3 Entonces tiene pocas Pocas plazas ¿Vale? Los que somos así amigos Ya casi los llenamos Porque mirar Eh... Todos los que son punto, punto, punto Es porque Taler hizo la gracia De que cuando estaba El murdraven ese leveando Le ponía un punto Y nos decía que le pusiéramos Todos puntos a la vez Para... Para rayarle ¿No? Entonces pues nos ha puesto A todos punto, punto, punto Bueno, si véis el líder Pues son muy amigos por líder Y todos estos serían Ya lo que serían ya Suscriptores Amigos Que ya no tanto Etcétera ¿Vale? Eh... Como estáis viendo No me digáis más gremio Porque está lleno 36 y 36 Hasta que no se suba Al nivel 20 Que tenga 50 y pico plazas No va a haber gremio Y me acabo de dar El agazo padre Que soy gilipollas Y vuelvo a venir Por TH1 ¿Vale? A ver Ahora nos tiene que dar Yo espero que llene Lo que me falta de esta bola Lo que me falta de esta bola Y lo que falta de la otra O sea Llegar hasta el 50% ¿Vale? Eh... O incluso tiene una copia Muy bien Es un documento histórico Veamos No sé qué Ah, tengo Conoces el... Ah, pero espérate Que aún tenemos que ir a tomar por culo El secreto de las piedras El durito Eh... Vaya a SunGori Y búscale suscripciones Vale, son las que están en medio Así que nada chicos Voy a ir para allá Y cuando esté ya Al lado de ellas Para pincharlas Vuelvo Bueno chicos Pues ya hemos llegado Son estas páginas Bueno, esta piedra La que tenemos que copiar A ver Eh... En la descripción Es el momento de piedra Haces una copia rápidamente Pues mira rápidamente Que ya la tengo hecha Y... Si no Está para abajo Vale Que había perdido El sentido de la orientación Vale Está para aquí abajo Ya está Esto es lo que suelo hacer Normalmente Me bajo Agorciada Subo Y mirad como voy con el caballo Uy... Estoy haciendo la maratón Supongo que aquí habrá Leveando a alguien Y si no Pues es muy raro A ver Sí Sí que hay Eh... Pues yo quería que era solo Llegar hasta el final de monos Y nos daba la... La piedra O sea Nos daba ya toda la experiencia Y no Pues teníamos que venir a esta Y creo Que aún vamos a tener que ir a otro lado O sea Espero que no Me he metido en otro CH Así que cuando viajemos No me dará ningún problema ¿Vale? ¿Vale? 7K ¡Qué rata! 7K Vale A ver De mientras Yo tengo otra cuenta conectada Con la cual estoy matando arqueros bestiales A ver si me tiran luna Porque quiero dar cambios y dopar una Pero claro Eh... Lo que pasa Que la mierda mismo solo tiene media Y no tiene ni habilidad ni nada Entonces habré que meterle otro dope más aún ¿Vale? A ver Eh... Le he dejado pegando ahí en auto Al arquero bestial A ver Pin, 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 pin Pin, 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 pin Joder lo que mete Es que encima hasta estunea Me va a reventar la cabeza Vale, no Vale Uriel está aquí Eh... Vamos a ver si muere ya la ley bestial Has encontrado A ver, has encontrado más inscripciones Ah, ya me ha dado la experiencia ¿Qué mierda experiencia es esta? ¿Qué mierda experiencia es esta? Ni un millón O sea, es que no me ha subido nada Me ha subido un 10% ¿Qué mierda misiones es esta? Si he perdido más yendo hacia la piedra Que es lo que me has dado, Uriel Que me cago en tu vida Que he perdido más experiencia Porque 3% le he ganado con el Metin O sea Nos habíamos quedado con 25% Con la experiencia que nos ha dado Y yo tenía antes de empezar 30% O sea, pero que vergüenza es esto de misiona, ¿no? ¿Eso te lo hacen para que pierdas experiencia yendo al final o qué? Y encima nos da De oro es que no nos ha dado nada de Young Nos ha dado 20k Yo flipo, la verdad Decepción Decepción, me decepciona Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo Hemos sacado la misión esta Que yo creía que iba a ser un poco Pues más épica, ¿no? Que nos iba a dar Que vamos a llenar esta bola también Pero ya veo que es una mierda Esta, os aconsejo Que la hagáis, sí Porque después vienen otras Las cuales da más experiencia Pero claro, la primera no da una mierda A ver, el libro secreto Y esto es lo de ir a hacer La bufanda El libro Y no sé qué mierda Que esa es la que ya va dando más Así que nada chicos Hasta el próximo vídeo Que no sé ni de lo que será Porque yo ya paso de hacer misiones Decidme si queréis que os haga la de la bufanda El sacar la bufanda El libro temple, etcétera Pero es que yo ya paso Para que después nos den esta basura Paso, ¿vale? Pero yo quería enseñar más o menos Lo que va dando las misiones Y si os interesa hacerla o no Esta, aunque haya dado una mierda Así que os interesa hacerla Ya que después viene la del libro temple Que nos da un puñado de experiencia Etcétera, etcétera, etcétera Así que nada chicos Lo de siempre Espero que os haya gustado Dar like, favoritos Suscritáis Y si os ha gustado lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Y compartidlo con todos vuestros amigos Si os ha gustado Hasta la próxima Adiós Y recordad que No podéis perder tiempo De la veo